hola feliz día aquí tengo una review rapidito con la natación obviamente que la piel se ve muy afectada y he trasladado mi rutina skin care aquí al baño del club donde estoy haciendo natación lo mejor para una vez salir y estar listo y en esta oportunidad les voy a mostrar mi rutina con los productos natural cosmetic aquí tengo la línea completa para limpieza del rostro que es genial tengo un mes usándolos y de verdad que estoy súper súper contento lo primero que hacemos es utilizar el limpiador esto es una poca cantidad y la repartimos por la cara y el cuello suavemente masajeamos y de forma circular por probar la cara y el cuello este limpiador es bastante suave pero muy muy efectivo y respiramos con unos guantes avianza ok el segundo paso sería el tónico ok con esto estamos cerrando los poros y terminando de recorrer todo el sucito que pueda ver en la cara esperamos que se seque mientras tanto podemos hidratar el resto del cuerpo en este caso le utilizo la crema corporal de Bucé una vez que ya tenemos seco el tónico utilizamos el gel la crema en el estander colocamos el gel 3 siempre 4 y repartimos aquí como esta crema no se vamos a incluir el área de los ojos más y Y listo, te queda la cara, ¿ok? Y listo, te queda la cara, ¿ok?